Hola muy buenas, hoy os voy a explicar cómo son las 17 ligas que integran la liga Legacy por si acaso alguna de ellas no la hayáis jugado y así pues tengáis una breve explicación sobre cada una de ellas porque si lo pongo en imágenes el vídeo va a ser demasiado largo. Entonces os he traído también aquí lo que fueron las recompensas de cada liga y lo vamos a ir viendo en conjunto. En primer lugar tenemos las ligas Anarchy, la liga Anarchy que salió a la vez que la Onslaught. En la Anarchy teníamos los Rogue Exiles que esos los tenéis que haber encontrado a lo largo del juego porque están en la mecánica Core y la Onslaught significa que los monstruos atacan, castean y se mueven un 20% más rápido. Es un poco la herencia de las antiguas ligas Turbo que había de carreras. Entonces hay una serie de objetos que son comunes a estas dos ligas que son Sabron's Revelation y Ball of Devotion y luego exclusivos de la Anarchy, Dareso Salyut y Gifts from Above. En el caso de lo que sería la liga Onslaught, Victarious Acuity y Death Rush. Esta fue exclusiva de Hardcore en su día y por eso a lo mejor nos suena un poco menos. Luego sacaron también la Domination que esa fue en Standard y la Nemesis que fue en Hardcore. La Domination consiste en que hay un Shrine, los Shrine los habéis tenido que encontrar sí o sí tarde o temprano y en estas dos ligas fueron comunes todos estos Anillos Berek, el Taming que era con una receta que se hacía con los otros y dos frascos, el Lod de Karui y la Venga Spirit. Y exclusivo fue The Ghoul. En cambio en la Nemesis, que es esta otra, son estos monstruos que tienen un modificador naranja que encontramos por el juego, que tengo pendiente hacer un vídeo acerca de ellos y que son monstruos raros, que son un poco más especiales. Y aquí tenemos el famoso Headhunter. Este es posiblemente el objeto único más caro del juego. De hecho lo tengo por aquí abierto en Poe Ninja. Actualmente se está vendiendo a unos 70 Exalted. Y bueno, normalmente su precio suele estar en torno a unos 100, para que os hagáis una idea. Entonces bueno, el Headhunter, todos estos objetos únicos, pueden caer en cualquier sitio que abráis con una piedrecita de la liga correspondiente de Nemesis, puede caer. Y también tened en cuenta que se puede chancear. Normalmente, antiguamente se abría Zana con Nemesis para poder chancear los Leatherbell, que por eso salen resaltados en el filtro que os he pasado, son estos blancos. El chance se salta todo lo que son los requisitos de nivel, pero tenéis que hacerlo dentro de una zona Nemesis. De esa forma podríais conseguir el Headhunter. De hecho, hay mucha gente que ya ha salido en Reddit, que aparece por ahí, que ya lo ha conseguido. Bien, continuando un poco con las siguientes ligas, seguimos aquí con Ambus, que salió, esta era de Standard, que era la de las Strongboxes, que salió una vez con Invasion. Vale, Ambus seguramente la habréis encontrado sí o sí, porque están por todas partes estas cajitas. Y la de Invasion son, pues, jefes que están en otras zonas, que están un poco potenciados. A veces salen, pero no se ven mucho, de todas formas. Ahora, dentro de la piedrecita de la Invasion, pues nos vamos a encontrar uno sí o sí. Entonces, son objetos que... hubo una serie de objetos comunes, que eran de Ambus, Valkyrie y Siboidai, y luego pusieron el Drillneck. Pero el Drillneck al final lo sacaron y lo metieron como Mecánica Coring. Esto estamos hablando de la Liga Ambus. Y de la Liga Invasion, también hicieron lo mismo con esta otra Aljaba, que también la sacaron y también cae normalmente fuera de la Liga Invasion. Con lo cual, hay un par de objetos que son exclusivos, pero tampoco son excesivamente buscados. Luego tenemos aquí Rampage, que esta era la de Standard, y Beyond, que era la de Hardcore. Y lo mismo, os comento un poco. Rampage significa que tú vas a... a medida que vas matando monstruos, vas ganando un bonus de velocidad de ataque, que se va acumulando, y algunos otros efectos. De hecho, me parece que por aquí aparecen... no, en este caso no. Bueno, pues aparece por ahí y te dice cuál es el efecto Rampage. Y bueno, pues se generan a lo mejor unas armas que atacan a tu lado, que bueno, te sale un contador de número de muertes que llevas, etcétera, etcétera. Y ahí, de esta Liga, son exclusivos tres guantes, de los cuales los Nulan Void quizás sean los más caros. Y estos guantes te dan Rampage de por sí. Es decir, por eso son bastante interesantes, porque te aumenta mucho tu Clear Speed del personaje. Con respecto a la Liga Billion, esto sale en mapas, es un modificador que se puede poner. Le puedes poner a un mapa que el área contiene portales que están vinculados al más allá o algo así. Mira, lo que pone aquí. Sliding enemies, matando a enemigos cercanos entre sí, atrae a monstruos del más allá. Esto lo podéis poner en cualquier mapa. Pero ojo, que poner este modificador en un mapa no significa que estés en la Liga, como la hemos llamado, Billion. Sino que simplemente es un modificador que se aplicaba. Entonces, el Billion ahora tiene estos tres objetos que pueden caer. Tampoco es que fueran específicamente buscados en su día. Y creo que de todas formas, también con el Sliding enemies, bueno, pues algunos jefes, creo recordar, es que la Nemesis, o sea, esta la jugué poco, porque fue un hardcore que se me murió. Creo que caían también de los jefes únicos, de los bosses únicos. Bueno, siguiendo un poco con las ligas, entramos en la Liga Torment. La Liga Torment, me parece que sí, también era de estándar. Salió a la vez que la Liga... Que la Liga Bloodlines. La Liga Torment, pues son estos monstruitos que habréis visto alguna vez, los fantasmas que van huyendo, que van tocando otros monstruos, y que tienen la capacidad de poseer a un jefe único, o un jefe amarillo, para darles más poderes. Esto está como mecánica core, y os los podéis encontrar por el juego. Y de esta Liga son exclusivos estos tres objetos que estáis viendo aquí. En cambio, la Liga Bloodlines, de esta tengo un vídeo hecho, lo pusieron como mecánica core también, son los campeones que tienen un modificador que sale así, en color morado, que son de varios tipos. Algunos, bueno, algunos modificadores, de hecho, los retiraron. Y bueno, pues ahora mismo, pues si ponéis la piedrecita Blue Lines, os pueden caer estos tres anillos, que me parece recordar que en esta versión encima los han mejorado. Bien, a partir de aquí salió ya... Esta fue la última Liga que se separó. Esto fue en la versión 2.0 cuando salió a Weining. En estándar salió Warbands. Warbands fue una Liga que fue un poco rara, porque... Bueno, las dos Ligas, Warbands y Tempes, fueron dos Ligas muy extrañas, porque tenías que ir buscando por el mapa. Tú le dabas aquí a la U, y a lo mejor te ponía por aquí en normal, yo que sé, aquí te ponía tres rayitas, significaba, o tres puntitos, significaba que en esta zona pues estaba con más influencia de una Warband. Al cabo de 20 minutos se movían a otro lado. Entonces, tú tenías que ir buscando los que tenían, lógicamente, un puntito era la mínima influencia, cuatro puntitos la máxima, y en esa te podían salir los líderes de las Warbands. Los Warbands, pues son muy característicos, porque te encuentras muchos que son... muchos únicos que tienen el mismo nombre, Brinero, Red Blade, etcétera, etcétera, y pueden tirar diferentes objetos únicos que estáis viendo aquí. Los anillos solamente los tiran los líderes de cada facción. Había otra facción más, que era la de los Renegados, que son los que tiran estos tres objetos, y estos ahora los han metido también en el Atlas, todos estos líderes en los últimos mapas de tier 12 a 15, en algunos mapas aparecen al azar. Y luego la Liga Tempes, pues era parecido, y eran tempestades que se iban moviendo de una zona a otra, de hecho, bueno, los veréis en algún momento si os cae, salen como unos circulitos de diferentes colores que tienen diferentes efectos. Hay algunas que ya no están disponibles, porque las quitaron, y bueno, aquí lo veis en chiquitito, y veis aquí la tempestad, que al cabo de unos segundos explota y suceden cosas. Entonces, mientras estéis dentro del circulito, pues puede pasar que a lo mejor recibáis un buffo de daño, hacéis más daño, o que os dañe directamente la tempestad, puede suceder que invoque monstruos, o que los monstruos según los matas, en vez de tirar objetos blancos, te tiran currency, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el equivalente a vender sus objetos al mercader. Y luego ya tenemos las ligas más modernas. En primer lugar, la Liga Talismán. Esta es de la versión 2.1 del juego, y bueno, pues en esta os encontraréis unos monstruos que tienen así este simbolito, que es un talismán, que al morir, pues los resueltan, que es esto de aquí. Hay varios tiers, normalmente te tiran tier 1, tier 2, y luego vais a encontrar una serie de altares, de las cuales podéis sacrificar 5 talismanes diferentes, y os sale un jefe, un jefe único, que os suelta, pues al morir, un talismán superior. Creo recordar, es que esta no la jugué, pero creo recordar, que cuando sacrificas los de tier 4, es cuando te caen los de tier 5, pero para ello es cuando te sale Rewall, que es el Rey Lobo, que es un jefe bastante complicado de matar, y que, no, aquí no sale, y que es bastante complicado de matar, decía, y que sale también en un mapa de tier 13, y en tier 15 de Arfores. Y bueno, pues hay una serie de objetos únicos, que son, algunos son bastante buscados, creo que es, no sé si es de Rage o de Fisbin, son bastante buenos, y luego también hay algunos talismanes únicos, que son, no me acuerdo cuáles son, pero hay algunos, creo que era este, que son bastante buenos también, y que se buscan bastante. Esto hasta ahora, pues fuera de esta liga, lo habían deshabilitado por completo, pero ahora vuelve a estar disponible. Luego, la liga Perandus fue de la liga 2.1, fue una liga, perdón, 2.2, fue una liga que se lanzó a la vez que Ascendancy, que a partir de ahí se engancharon muchos jugadores, en esta te salía Cadiro, o sea, y unos cofres, y en los cofres te salían monedas, y Cadiro te aparecía en algunos lados, y te cambiaba cosas por monedas. Algunas cosas, pues no te merecía la pena, pero otras cosas, pues, te vende gangas a muy bajo precio, como por ejemplo una tabula rasa, a 120 monedas o algo así, un mapa único, bastante barato también, y bueno, pues aquí tenéis las monedas, el Perandus Manor, que es un otro objeto, que es un mapa único, exclusivo de esta liga, y también es bastante buscado el Varunastra. Luego, también os comento la siguiente liga, es la de Prophecy, que esta la han metido como mecánica core, es la de Navalny, que le dais monedas, os lee el futuro, y de esta también hice un vídeo, lo cual podéis buscar en el canal, así que de esta no me voy a entretener más, y bueno, pues hay una serie de logros también, y lo del matar con las llaves al palecour, etcétera. La liga Essence, que esta es de la versión 2.4, que se jugó hace poco, son los monstruos que están atrapados en estas esencias, los matas, y te sueltan una esencia, que para levelear te sirve como si fuera un alchemy, un poco más enfocado, y también para niveles más avanzados, para hacer algún tipo de crafteo, así, un poco más curioso. Ah, no lo he comentado, de la liga anterior, no había objetos únicos exclusivos, sino que eran los fated únicos, los mejorados, y en esta, pues no tenía objetos únicos. Y la bridge, que fue la liga pasada, es la de las manitas que las encontrabas, las abrías, te salen un montón de monstruos, y de ellas, pues te salen luego, las splinters, con las splinters, pues vas a los dominios de los bridge lords, y con ellas, bueno, pues hay una serie de objetos que puedes mejorar y conseguir, como por ejemplo, la Hand of Wisdom, o una acción tan famosa. Luego, de todos estos objetos, pues que he comentado, ¿cuáles se buscan? Headhunter, principalmente, es uno de los más famosos, aquí tenéis un talismán, de los que hablaba también, el Breast Respite, este está a dos Exalted, si nos vamos aquí a equipamiento, este, el Dukohama Fortress, me parece recordar que era de bridge, una cuiver de Rigwall, que es de la liga talismán, en fin, echarle un vistazo, porque algunos objetos, yo los he resaltado en el filtro, yo señalé, por ejemplo, los Moonstone Rings, pero los Moonstone Rings, pues parece ser que no, no se está buscando tanto, la Sauron Revelation, y se está buscando más la que es de reliquia, pero no la normal, pero sí, el Leather Bell, en cualquier caso, ya os he dicho, es una buena opción para chancear, y luego, con respecto a la liga Legacy, acordaros que os dije, que teníais aquí una página web, que os había hecho, ya se han confirmado, casi todas las reliquias, no sé si alguna será fake, o alguna me falte, pero en principio, tengo contabilizadas 44, hay algunas cosas muy interesantes, como el Reels of the Concil Legacy, el Room is Concoction, que lo han nerfed hace poco, en fin, echarle un vistazo si queréis, os voy a dejar al final del vídeo, también, un momento en el que abrimos, una de estas reliquias, aquí seis personas, y luego, un último comentario que os voy a hacer, hay una serie de logros, que son un poco enrevesados, que la gente dijo, estos son los logros más difíciles del juego, a mí no me lo parece para nada, por ejemplo, matar a un jefe de invasor, que está poseído por un espíritu de tormento, en un área que tenga Onslaut, pues es tan sencillo como decir, me voy a coger la Onslaut, y la invasión, y juntarlas, y cuanto más pequeña sea el área, pues es más sencillo, o sea, cuanto menos recorrido tenga que hacer el fantasma, y más cerca está el invasor del fantasma, pues es más fácil, de hecho, os comento, un lugar bastante interesante, para probar este tipo de cosas, vendría a ser, precisamente, en Cruel, Toiland Strand, o sea, yo creo que es una de las zonas más pequeñitas que hay, es muy fácil de matar, y en principio, podéis dar por aquí una vuelta, pero bueno, ah sí, mira, aquí está el invasor, y a ver, el fantasma, el fantasma, vamos a intentar llevarlo para allá, ah, se me va, vale, la manita está aquí, y el templo está aquí, estamos bajo los efectos de un Esraen, nos ponemos, ganamos aquí un poco de Ramparts, abrimos la manita, a ver, vale, y entonces, bueno, pues ahora ya es cuestión de matar más de 100 monstruos, o 1000 monstruos, o los que sean, o sea, esto no, no tiene mucho misterio, vale, de hecho, bueno, pues habrá que ir viendo aquí en Challenge, veis, va creciendo 65, 69, 75, bueno, pues eso, y lo otro que os he enseñado, pues es cuestión de tener un poco de suerte, o sea, esto, esto es así, es lo que hay, uy, estas son de Ulnetol, bueno, pues ya está, pues aquí tenemos las brechitas, bueno, pues nada, os dejo con el vídeo que os dije al final, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, ¿y esto? ¿qué lo meto? ¿en el map? ¿en el map device? a ver cuántos portales abre, eso no, abrí solo uno, y me voy a despojar, chan, chan, vamos a explorar la sala, un momento, es solo esto, ¿no? ¿puedo tocar aquí? ¡Pim! vale, ya lo han dado, ya, ¿cómo brillan todo? Lion's Glare, el Tarin, y los Maligaro Virtuosity, bueno, empezad a tirarlos al suelo, chan, 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 chan,